El aumento salarial que tienen las trabajadoras domésticas es aplicable sobre las remuneraciones vigentes desde el 31 de diciembre del mes pasado. El salario mínimo para el sector fue fijado en 22.093 pesos por 44 horas semanales. El valor mínimo de la hora es de 116 pesos con 23 desde este mes de enero. Actualmente se ubicaba en 112 pesos con 84 a la hora. Las trabajadoras del sector tienen además por convenio una prima por antigüedad que oscila entre un 1 y un 5% de acuerdo a la fecha de ingreso, tomando como base el año 2011. El trabajo doméstico fue golpeado por la pandemia. El año pasado se perdieron unos 1.400 puestos de trabajo en el sector, según se informó desde la Liga de Amas de Casa.